Ayer la vi, peleando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita. Ella siempre estaba cuando te notaba, hay tanto dolor que ella no me mataba, poco a poco ya no te necesitaba, ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, y él no le toca a nombre decir qué. Ahora todo cambió, toca a ella, party de una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, toca a ella, party de una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, fácil a mí que se le enseñe a él, ya no le gusta ser mi patrón, ella es la patrona, desde fue la princesita, buscate a Fiona, porque a todos los fines de semana está de party en party, sigue matando la cara con botella y maris. Te dejaron un estado ahí, 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 se me sigue tirando y no caería, ahí, ahí, cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba, ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas. Le dice la A, porque tiene su A, y son su A, y pa' perrearle, y pa' perderle, y pa' sumarle, y pa' joderla. Todos fines de semana está de party en party Sigue matando la gana con Boca y Mari Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí De discos pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar No le llevas cara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevas tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi cola me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La conquista fuerte, la matadora Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Nos hacemos un 50 sombra grey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo a ti como lo dijo Ray Ok, crea en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo, no lleno en mi reloj Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol Aquí nos quedemos juntos, se va a la habitación Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Debe ser, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Debe ser, otra vez Si estás escuchando esto Yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto Porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui, tú aprendí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo me acuerdo con que te nombren Todos esos bobos Supongo que tu nombre queda grande Y yo se come solo Un canso, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi presencia como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando estés mejor, mejor que no padezca Cuando estés peor, mejor que no te crezca Que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no soy lo que dicen por ahí Súbelo y baja como lo ride Yo me siento bien en noche, tía y yo Hey Tenemos tan diferentes playlas Yo tan niquito cantando Hey, I'm your room I'm getting out through the hole Precién salgo de las previa Remanica tomo todo lo que venga Mi corto es una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Mi vida es sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho la huachada hasta el piso Ay, yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo, un alto que se me pega Porque sabe que el perro se hace duro, sin disimulo Tirando los pasos prohibidos o seguros Hasta que no bailes que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo, se toma burro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Y me bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Y me bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y vuelve y girando y volvió la sed Tienemos que ponerlo a mover Armao una copa, ¿cómo sabe usted? ¿Por qué se cayó la noche? De camino a la discoteca baila Llegó, el veranito prende la barra Como school y salta solita vaca Y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás, atrás De camino a la discoteca baila Llega el veranito prende la barra Como school y salta solita vaca Y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás Entra el party se prende ese blon blon Pídete mi pan y que se lo haga son son Vamos pa' las pilas este not el boom boom Ese boom boom, ese boom boom Izquierda derecha ese abecito lo menea Fue del mañanero pero está en luna llena Ese shortito cortito que por dentro quema Se puso bien puti pa' que el bobo la vea Izquierda derecha ese abecito lo menea Fue del mañanero pero está en luna llena Ese shortito cortito que por dentro quema Se puso bien puti pa' que el bobo la vea Fue el verano y volvió el hacer Tenemos que ponerlo a mover Arma una copa como sabe usted Que cae en la noche bebe Llega camino a la discoteca a bailar Llega el veranito prende la barra Como pura incendio solita baja Y lo quiere para ti, para ti, para ti Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Me llamo el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del croce Ya no se pelea, no juega pelota, pero pitea No vende droga, pero todas las dos se lo capean Si son las dentaduras, si se les blanquea La baby siempre linda, nunca fea Son normales, son rutinas Dice que la más, a veces son las más finas Echale el premium y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce Gatón, fíjate santi, y a las cinco doce, y a las cinco doce, connaldo Gatón, real,егatón, gato, y a las cinco doce, 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 y hastawright Y hoy seguintes que inventen tanto de Never Jokawa en Montes súper, y a las cinco doce, y a las cinco doce De siempre un flow cabrón Tengo vuelta en un maquinón Grito al eje de cinco en un plánsulo Y la boba está de cinco Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cartel Un Airbnb, nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú y me como Dime si somos o no somos Ninguno perdona Este booty se va a estender en eso si no le promo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde mi flota, bebé, que no hay break Yo con mi mamá hoy, mañana, replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el explotado, bebé, que no hay break Yo con mi mamá hoy, mañana, replay Por favor, pa' adentrame Haz lo que te quieras, Camilo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Que mañana es solo la amiga, lo amigo Si te conozco mucho más, si me lo pisas Yo te tengo ganitas de estar conmigo Aunque cuando alguien te me deshice, amiguita Sé que tú necesitas Y si me miras a matar, tan, tan, tan Soy honesta, yo me digo pa' ti, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, ma, ma, ma Y si me miras a matar, tan, tan, tan Tú honesta, yo me digo pa' ti, na, na Cuando estamos acompañados, solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, ma, ma, ma Y si me miras a matar, tan, 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 tan Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana es solo la amiga Amigo, porfa, ménteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana es solo la amiga Respiro perfume, andamos de suerte Mujeres entrando de dos en dos Si vienen pa' acá, es porque las quieren La noche esta buena pa' irse de mi señor Suena el tambor, dale mano a la pared Y vaya bien, sabe como es Suena el tambor, dale mano a la pared Pero perreame sin feca de bebé Y yo le digo el amor Como camina y se juega con su pelo Y lo viento y le sale Y veo todo lo que ella hace La foto que siempre proteja en las redes Como la finifica y le pone un mensaje A ver que esta bien buena y receta los detalles A ver la noche se pone en su mejor traje Cortito para señalar la pina y el nalgaje Y antes que esto se acabe Y le pide que le encabe Si tuvieras el break de pedir un deseo yo te pido Mami yo quiero contigo Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo Está en busca de castigo Llegué solo, llegué en corrillo Se le nota el brillo ante ninguna mujer Yo me la rodillo pero te voy a poner Agarrándonos los tobillos y los talagos del mundo Te sienten Botelleo, blonde, roll, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa Aquí matamos la tusa Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible de una a la patada Y me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible de una a la patada Quiere que Quiere que me peguen que empiece a bailar Que me suelte Que yo te esté a una rastra Que eres latigo, latigo Yo te voy a dar Con letra, tra, tra, tra Dale que, dale tra Yo soy el que le mete al reggaetón pensado Seguimos el vacilón y que nos funde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear No se quise aquí que con una mola mola Brinque en teta, brinque brinque en teta Y tú bien ve que acá en una cajeta Brinque en teta, pero brinque en teta Es zapato y anda maquillada Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se rebeló Porque si tú no la atiendes Hay que buscar otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Europa Juntando películas, la 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 Que si tú no la atiendes Ella busca otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Europa Juntando películas, la 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 Tú eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Roncan como un cueno cuando yo soy el relámpago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo En Japón Otro día en la gila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el apagó Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El plan en mera está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como digo ella En la jugada de la cama Volvemos y le damos replay Súbelo, bájalo A lo que tú quieras Para que sienta más la conexión Terminamos la diversión Y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombra Ahora tus amigas te envidian Hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la tienes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos casando En la calle en la toco Buscando películas Porque si tú no la tienes Porque si tú no la tienes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos casando En la calle en la toco Buscando películas A mi vecina le gusta Los rangueitos Cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta Quédarse en su casita Tranquilita Porque media libera La chamaquita Su colección de CD Eres de playero Pero en su carro Siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton Se pone fresca Y hasta abajo A los ondeles Ella le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de sueño Mírala como ella baila Mientras ella canta Se mueve Ea 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 Se le vea Que se le sale por los poros Cuando escucha Piti poro Y la cocina Retumbando a la vez Ella se pasa en los foros Bajando reggaeton Al ayco Se graba En su cuerpo Bailando frente al espejo Y lo tira por internet Que fresca Ea Ea Bailando los pansex Sex Mueve su cuerpo Dvd Sex Así prevista se le ve Que Adipa 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 como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota, como que se vuelve loca, ella se arrebata, esa yal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está cheta, yo le digo dale gata, como raca, taca, su whiny, whiny, por poco y me mata, mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eche, dale mami, da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte, dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea, nena, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea, dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea, nena, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, Esa chica se alborota, bota, 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 uoy, uoy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 planta, se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 uoy, uoy, se alborota como que se vuelve loca Ven, báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báilame con nena, que seas muy salvaje Vetele coraje, y no tienes raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla en pana Santiago con los guerreros, que ni gana Ya sé tiempo que tengo rana, a jugar no es puta cana Tu mamá buena, y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica, recortil Te rollo, limpo, nena, palacio, porque vinimos a palacio Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow. Una becama con brausel, sigue con ese paso. Te queda el caso, muévelo, activala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Tú pediste más, no hables más, dímelo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me pese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Te gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, cómo lo mueve, es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que tú. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 Quiere un besito como un naki. Uy, explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki. Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. ¡Báilame de tus mandales! ¡Báilame! Meneo, 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 se hace la santita pero yo no se la creo. Meneo, 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 rompe el party party, prende la maripari. Meneo, 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 se hace la santita pero yo no se la creo. Meneo, 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 rompe el party party, prende la maripari. Rompe el party, rompe la discoteca, espectaculo porque están todas hechas. Ahora money, pidan todo lo que quieran. Don't be gritty, pasiqueta Ando como Dan, hecho un bandolero Ahora estoy pegado, hago lo que quiero André, era veo, ahora estoy re bueno Que lo más bueno, oh no Me da al veneo, meneo, meneo, meneo Se hace la santidad pero yo no se la creo Al veneo, meneo, meneo, meneo Rompe el party, party, prende la mani, mani Mosa Acá estoy, yo soy la M y la Z Traje pa' descorchar, traje para que prendan Esa mariquita se hace reír Esa mariquita se hace volar Este verano, verano, verano ¿En dónde están esas mujeres nalgonas? Las que tienen tatuada la cola ¿En dónde están que las quiero ver? A todas las sirenas su cola mover Así, pa' abajo, pa' abajo Así, pa' arriba, pa' arriba Así, pa' abajo, pa' abajo Así, pa' arriba, pa' arriba Preguntame si jodemos, le metemos con tot Los metemos con tot Fuma o no fuma en tot Los metemos con tot Fuma o no fuma en tot Comienza a montonerse y me calienta el pico Vamos encapsulado al party, asiento y pico También va pa' picar perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si querés es travesura Gata, ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles, pa' la gata Par de miles que me gato Con la banda más berraca Dentro el party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo si me pego Pa' lo oscuro Le metes sin disimulo Pa' otro gira que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh, humo Y lo pegaba a la pared Es duro Parece que le hace racata, racata Y sonando a la RKT Je Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Aprende fuego la pista Cuando la cosa te elite Cuando subamos la nota Y cuando la gata es delita Ve como caché rebota Pa' que yo no me resiste Si su amiga es el boroto Cuando no vamos la disco No paramos Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasó este debo Yo lo supe pasar Por matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Se lleva Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Y ahora suena El reja Y lira music Y lira música Amangala Vos dejá que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido Nos tenemos que probar Y vos dejá que yo te cuido frío No vas a pasar Los demonios con los míos Sé que se van a pasar Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ayer al verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil Quiero intentar que no hagas Y no ves que el calor le da Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina Engañadora que tengo el vinyo Mira Una abusadora Ella como sabe te deborir Si no tienes experiencia te enamoras Una especialista A la que te ponga ella la vista Para hacer quicera Una mensurista Que sea maliciosa Yo que la aclame como una diosa Me engaño Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos Con la mujer me garpea Mami Presea, dale, presea Que papo soy lo mismo Y escucha a higiene de Artea ¿Sabes? Presea, dale, presea No dejes esta mañana Yo tengo que irte en los viernes No dejes esta mañana Baila morena Baila morena Baila morena Dale morena Vamonos a fuegote Baila morena Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la antena Baila morena Baila morena Baila morena Dale moreno Que nos sumo a fuegote Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta La automática Yo soy tu tante Mami Dale mi lunática Dale morena Que tu bares me te corte Morena ella le puso Tu signo vital Pa' que volteaste con los anormales Estas buscando que el moreno Taco dale Y ya tu sabes Dale Dale morena Tira un cabote Dale moreno Que nos sumo a fuegote Que mucho con cajetoso tapote Dale bambino Dale muertes Dale morena Que el sudor se te note Dale moreno Que nos sumo a fuegote Ponte la que seguillo con tu rote Aún te lo miré a tu compas No te lo miré a tu compas No te lo miré a tu compas We're ready when you're ready now Take it a little higher now Time to cross the fire now Ready when you're ready Baby No puedo despegarte from my mind We're gonna go crazy when I see your body wine Méndez Es tu estilo, tu sonrisa y ahora es line Oh, 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 oh Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú Estás tú Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es su fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú So, lady No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y ahora es line Lady So, baby Esta noche yo la sento body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine Bump it Bump it Bump it Bump it Tudulo 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 del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Bando una mano arriba, cintura sola, a media vuelta. Y salte duro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. ¡Ese es el fuego, balanza, llame locura, mu arena, ven al mi lado, que va a llegar perado! ¡Ese es el fuego, balanza, llame locura, mu arena, ven al mi lado, que va a llegar perado! ¡Oi, oi, 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 oi! Es para quebrar, con duro vamos danzar, con duro ¡Oi, oi, oi! Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach. Me enamoré así, y supe en el momento que eras para mí, oh, para mí. En la playa, solos tú y yo gritando al amor, no te vayas, que habla el corazón. En la playa, solos tú y yo gritando al amor, no te vayas, que habla el corazón. ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oye! ¡Oye! En la playa Solo tú y yo Tristando ¡I'm losing it! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!